Rosalba Ramírez Nachis hará este martes la entrega oficial de la Dirección del Sistema Nacional del Empleo, tras presentar su renuncia acompañada de una carta dirigida al gobernador Enrique Alparo Ramírez, en la que argumentó que dejaba el cargo por falta de apoyo. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio Pérez, atribuyó la salida intempestiva de la exdiputada federal a la interpretación errónea que ella hizo de sus funciones, lo que generó retrasos en la vinculación de los empleadores con las buscadoras de empleo. No había seguimiento, no había un seguimiento del programa, había algunas quejas por parte de algunos presidentes municipales e intermediarios de no tener conocimiento pleno de cuáles eran las reglas de operación, ni cuál era su función, falta de comunicación. Tras presentar su renuncia, Ramírez Nachis, quien es diputada local con licencia, envió un oficio al Congreso del Estado informando su intención de regresar, lo que todavía está por resolverse. Marco Valerio Pérez aclaró que todavía no se tiene el sustituto para este cargo. Aún no, estamos en pláticas con el gobernador, formalmente la entrega de recepción de la exdirectora es el día de mañana a las 4 de la tarde, a pesar de que desde el 31 del mes pasado ya no tiene las funciones. Estamos esperando nada más la entrega con el apoyo de la Contraloría y por supuesto también en espera de la incorporación, quien sea la próxima titular. Es un programa muy noble, es un programa que necesita una persona que tenga la posibilidad de comunicarse de manera eficiente con los intermediarios, para que a su vez los intermediarios puedan darle la ruta a los beneficiarios directos. Con la llegada del nuevo titular al Servicio Nacional del Empleo, se implementará una plataforma para facilitar la vinculación entre las empresas y los solicitantes de una vacante. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.